¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Yo sé que ustedes en casita, en compañía de papá, de mamá, de toda su familia, también están muy bien. Pero este bienestar hay que agradecerle a nuestra madre, la Virgen María, que siempre nos acompaña. Le vamos a decir en familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, acompáñanos en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les cuento, chicos, que hoy día nos acompaña nuestra Miss Angelita en el área de comunicación. Ella nos va a presentar una actividad muy importante que sé que para nosotros, los niños de kinder, nos va a servir muchísimo. A estar muy atentos, mis amores. Aquí les dejo con Miss Angelita. ¿Ya están listos para empezar? Muy bien. Les cuento que hoy día vamos a hacer secuencia de imágenes. ¿Y qué cosa es una secuencia de imágenes? Yo te lo voy a contar. La secuencia de imágenes es un apoyo visual que te ayudará a organizar toda la información y los pasos a seguir para resolver un problema. Ordenaremos las imágenes según la secuencia. Bien, chicos. Hoy me acompañará una amiguita súper especial, pero no la veo por aquí. A ver... ¿Dónde está? ¿Quieres saber quién es? Ok. Entonces deben estar muy atentos a la siguiente adivinanza. Mucho yo camino. Muy feliz por el prado. Leche rica yo te doy. A ver si sabes quién soy. Hoy... ¿Quién es, chicos? ¡Excelente! Es la vaquita. Hoy me acompañará mi amiga vaca. Y se llama Teo. Chicos, ¿me ayudan a llamar a Teo, por favor? Teo. Teo. ¿Dónde estás, Teo? Hola, amiguitos. Hola, Teo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Estoy muy bien. Te cuento, Miss, que tuve una linda mañana. Me desperté muy temprano y empecé a hacer varias cosas. ¡Mira la hora que es ahorita! Tienes razón, Teo. El tiempo se pasa muy rápido. A ver, Teo. Cuéntanos todo lo que has hecho. Está bien. Se los contaré. Ok. Te vamos a escuchar, Teo. Miren lo que hice. Ayudé a mi mamá a preparar un rico desayuno. Desperté a las nueve de la mañana. Me lavé la cara y también los dientes. Me cambié la ropa. Eso también hice. Teo, ¿todas esas cosas hiciste? Sí, todo eso. Ok, Teo. Ok, Teo. Pero ¿sabes algo? No te pude entender. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que debes organizar tus ideas para contar algo. Lo voy a intentar, Miss. Vamos, Teo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Pensa bien! ¡Organiza tus ideas y cuéntamelo otra vez, Teo! Ok, Miss Ángela. Te escuchamos. Primero, me levanté a las nueve de las nueve de las nueve de la mañana. Luego, me lavé la cara y me cepillé los dientes. Después, me cambié de ropa. Y finalmente, ayudé a mamá a preparar un rico desayuno. Teo, ahora sí te entendí. Chicos, ¿ustedes entendieron a Teo? ¿Ya ves, Teo? ¡Qué bueno! Muy bien. Mira, Teo. Ahora te voy a presentar unas imágenes para que tú veas qué hacen los personajes y aprendas también la secuencia de estas imágenes. ¡Está bien, Miss Ángela! Vamos a empezar, Teo. Observa las imágenes. La niña dobla la ropa. La niña tiende la ropa que está lavada. Ahora, el cesto de ropa sucia, la niña pone a lavar la ropa en la lavadora. Ahora, ¿cuál es el orden? Pensemos unos segundos. Primero, tomó el cesto de ropa sucia. Luego, puso la ropa sucia en la lavadora. Después, tendió la ropa lavada. Y finalmente, cuando ya secó la ropa, la recogió y la dobló. Ahora, observa estas imágenes. Una mamá contándole el cuento a su hijo. El niño realizando sus actividades por la tarde en Zoom. El niño durmiendo. El niño cenando. Ahora, ¿cuál es el orden? Vamos a ver. Primero, el niño realizando sus actividades por la tarde en Zoom. Luego, el niño cenando. Después, claro, de haberse lavado y cambiado, está escuchando el cuento que mami le está contando antes de dormir. Y finalmente, el niño durmiendo. Estrellita para todos. ¡Buen trabajo! ¡Muchas gracias, Miss Ángela! Ahora ya sé cómo organizar mis ideas y contar todo lo que hago. Está bien, Teo. Hoy nos hemos divertido mucho y hemos aprendido la secuencia de imágenes. Ahora, chicos, recuerden que ustedes pueden practicar en casita. Por ejemplo, cuando quieran contarle algo a mamá o a papá. Tú también lo puedes hacer, Teo. ¡Claro que sí, Miss! Es momento de despedirnos, chicos. Cuídense mucho. ¡Esperen! ¡No se olviden de mí! También quiero despedirme. No me olvido de ti, Teo. Te voy a extrañar mucho también. Espero verte en un próximo video. ¡Claro que sí, Miss! ¡Claro que sí, Miss! ¡Claro que sí, Miss! Y recuerden, el Sanjo aprende desde casa.